Hola chicas, ¿cómo están? Hello, bienvenidas a My Makeup Corner Aquí les tengo este look preparado y es un look con metálicos que ya saben que andan, que están a la moda si leen mi blog y son tres colores que tienen mucha, mucha pigmentación me fascinan y se ven fabulosos me encantan, me encanta es un look muy, muy sencillo bien rápido que es lo que necesitamos todas las mujeres ahora en día necesitamos rapidez para poder arreglarnos y salir bien, bien, bien hermosas así que espero que lo disfruten y aquí seguimos Hola chicas vamos a empezar con el Too Faced Shadow Insurance aquí está y aplicamos en todo el párpado esto nos va a ayudar a mantener la intensidad de nuestras sombras y también para que no se nos pliegue es clave si se te cae la sombra si se te pliega la sombra necesitas una prebase ok y ahora les voy a mostrar esta paleta es de Costal Scents y la pueden conseguir en Costal Scents o en Stars Makeup Heaven se los voy a poner en la ventanita de mano derecha aquí en Youtube ahí las direcciones y estos los compras individualmente y los vas llenando y el día de hoy vamos a usar este de aquí que es como un amarillito ya saben para darle luz al ojo y después este y este que son tonos metálicos están hermosos y tienen mucho, 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 mucho vibracidad ¿y esas palabras? ¿no verdad? muy mal mucha intensidad ok ya ahora sí ya mejor entonces vamos a empezar con este pincel de Sephora y voy a tomar el amarillito que se llama Champagne que es de Champaña y vamos a aplicarlo aquí debajo de la ceja para aquellas que tienen ojos pequeños u ojos pegados al puente de la nariz necesitamos esta luz aquí adentro que es nuestra sombra complementaria nada más aquí en este pedacito si tienes el ojo grande no tienes que hacer esto ok esto va a hacer que el ojo se te vea más grande y si tienes ojo muy muy grande pues se te puede salir de las órbitas no, no es cierto pero pues no debes evitarlo ¿no? para que el ojo se vea más pequeñito y bueno y ahora con este mismo pincel vamos a aplicar el que se llama Metro y este es como un gris café metálico está precioso y nada más lo vamos a aplicar en la almendra del ojo miren nomás no necesito ni aplicar varias veces y ya con eso ya se ve la intensidad muy muy bonitos estas pues como les digo son sombras minerales son de las mejores sombras minerales que he probado primero porque no se les no se cae este el exceso ya nada más con eso me ganaron y ahora vamos a tomar el pincel 2.13 y vamos a difuminar y ahora con el 2.24 vamos a a tomar el gris que es el Smoke and Mirrors que es este humo y espejos y vamos a aplicar solamente aquí en el contorno en el doblez para oscurecer que les parece ya estamos terminando con nuestro look nada más nos falta la parte de abajo y vamos difuminando bien y ahora con el mismo pincel de Sephora o ese con el que estás aplicando vamos a tomar otra vez el champán y lo vamos a aplicar abajo y ahora vamos a aplicar el metro y nada más acá lo vamos a aplicar en todo en toda la parte de abajo un rato vamos a ponerle tantitito en el bueno más tantito no tantitito y este y vamos a tomar ahora nuestro delineador ya sea líquido ya sea en crema y es el Fluidline ya se me había olvidado ya digo ay al cabo los ven bueno ajajaja Mac Fluidline Black Track y lo voy a aplicar con un pincel que es de delineado de Sephora de la línea de Smokey Eye y entonces vamos a delinear toda la parte de abajo juntito a las bien pegadito a las pestañas chicas ok y tengan a la mano su pincel para difuminar recuerden esto lo podemos hacer en movimientos de un lado para el otro no te tiene que quedar perfecto porque lo vamos a difuminar con el 12-19 para un lado y para el otro realmente se debe de ver casi como sombra lo puedes hacer con sombra negra si gustas también y ahora vamos a volver a pasarle pero lo que tiene diferente este look es que desde la misma parte de abajo tengo una línea horizontal entonces aquí nos vamos a salir hacia acá ahora vamos a hacer lo mismo aquí en donde se termina en la esquina de tu ojo vas a hacer una línea horizontal empieza con poco producto por si te equivocas primero ve la marcando recuerden siempre es mejor empezar de poquito en poquito realmente nomás estás haciendo esa línea horizontal y de ahí la vas a unir con aquello que ya tenías como que está saliendo de abajo a veces estás haciendo tu línea y ahora vamos a difuminarlo un poco no mucho porque pues ese es lo diferente aquí de este look y ahora ya que acabamos eso vamos a dejar la parte de aquí arriba que se vea negra está difuminada pero como que se nos vea el nacimiento de las pestañas es bien oscuro entonces vamos a pegarlo voy a tomar más producto bien 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 oscuro y acabé y ahora lo voy a difuminar con el 219 perfecto ahora voy a rizar la pestaña rimel voy a usar mi rimel elf que me fascina un dólar un dólar para aquellas que viven aquí en Estados Unidos cerca de Estados Unidos o que lo piden por medio de elf de Inglaterra ya me enteré por ahí aplican y hemos terminado con nuestros ojos así de rápido y sencillo ahora vamos a seguir con nuestro rubor y voy a usar de la paleta de Costal Scents el rubor el primer rubor que viene a mano izquierda tomo un poquito de producto nada más ligeramente lo aplico y para variarle tantito quiero usar este de elf que es para healthy glow para darle un brillo lo voy a aplicar aquí sobre el pómulo aquí sobre la nariz también aquí en los labios y esto le da un brillo muy natural a mi rostro de cualquier marca nomás busca que sea un iluminador y estoy usando como labial este de Too Faced ese es un rosa no tiene nombre y lo traigo puesto junto con un poquito de brillo de Buxom Lips que es el margarita y eso es todo simplemente ya estás lista para salir puedes usar nada más uno de estos colores el cuál es el metro el metro lo puedes usar y con eso ya tienes para hacerlo de día y este es así como que tu look para salir se ve muy bello y ya estás lista para cualquier compromiso espero que lo hayan disfrutado y nos estamos viendo chicas bye bye